Hey que tal mis decomiqueros, soy Deco Tapia y esto es Nerdworm Encuentro en Imagina para presentarte los tilos en cómics y manga que ya puedes encontrar aquí en la tienda si es que vayamos con las compras de la semana Iniciamos con Marvel Comics y esta semana si llego bastante material un poco mas de compilatorios pero aun asi es bastante material de este lado iniciamos con X-Men Blue como ya lo sabes viajes en el tiempo, tenemos agrupaciones una y otra vez están enfrentando a una terrible amenaza, muchos X-Men van a caer pero todos sabemos que regresaran en un par de numerosos por aqui tenemos Dark Lover, la historia me ha gustado, creo que le han dado este pequeño giro el problema es que caen en un pequeño bache donde debo decirlo, creo que ya se estancó un poco dándole vueltas a algo que lo pudieron haber resumido en viñetas anteriores y por aqui tenemos nuestro semanal, todo este universo del Spider-Headon ya en el numero 3 de 4, este tallin, debo decirlo, no es que no me haya gustado simplemente que se aleja un poco de lo que habiamos visto en otros números me refiero a este, en este titulo bueno, el tio Ben se convierte en una especie de vengador nocturno con una mascara de Spider-Man, Peter Parker es como su pupilo por asi decirlo vive en una aventura, hay conflictos entre sobrino y tio un buen numero, si interesante para conocer otro tipo de relacion entre estos personajes alguno que, el tio Ben que nada mas lo vimos en unas cuantas viñetas y asi surge todo este, este como decirlo, filosofia que nos deja el tio Ben lamentablemente aqui vemos otra historia totalmente distinta vale la pena, creo que para leer y entender la relacion si aporta al Spider-Headon hasta el momento no y tenemos compilatorios door double de este lado del 21 al 28 por aqui tenemos Avengers imperio secreto del 7 al 11 y por aqui tenemos este titulo que no es compilatorio, simplemente es una historia de Capitana Marvel ¿porque? pues porque ahorita es el boom de Capitana Marvel y hay que aprovecharlo y bueno, eso ha sido de Marvel Comics y vayamos con DC porque aqui si llego bastante material ningun compilatorio, todos son grapas pero como ya saben venimos practicamente ya casi un mes manteniendo la numeracion de las grapas no, asi casi un mes que desde el numero 18 si no malo recuerdo viene ya seriado continuamente y damos gracias por eso lamentablemente son muchos titulos asi es que espero que estes ahorrando de este lado tenemos Wonder Woman como ya saben todos los numeros son dobles excepto Justice League que viene triple la historia me parece interesante esta portada se ve fantástica no se tiene algo que que hace que me llame mucho la atención lamentablemente la historia no me gusto porque el dibujo interno en algunas partes si pierde cierta calidad de este lado tenemos Flash buena serie me ha gustado bastante Flash cambiaron de dibujante me parece en algunas viñetas porque si le cambia aqui lo que ha hecho Williamson la historia me parece buena conocemos un poco mas acerca de los Rogue Barry se convierte bueno Barry Flash se convierte ahora en detective para poder descubrir quien es el asesino de uno de los Rogue obvio los Rogue son sus maximos villanos muy buena serie aqui si la semana pasada si no es que hace dos semanas habiamos dicho que Aquaman se iba a poner en una especie de pausa para darle inicio a Mera que es lo que hizo Televisa bueno simplemente metio el titulo de Mera en la serie de Aquaman por eso esto Aquaman Mera pero la serie totalmente de Mera tenemos a Ocean Master igual creo que la pelicula de Aquaman le esta dando ese boom a Mera en los comics pero este titulo habia salido muchisimo antes de la pelicula asi es que ya no esta tan de moda de este lado tenemos muy buena serie High Jordan y The Green Lantern Corps me ha gustado muchisimo esto de expandir el universo de los Green Lantern ya no solamente quedarnos con el clasico High Jordan en la tierra no ahora esta explorando todo el universo a veces recluta nuevos Green Lantern tenemos increíbles aventuras y el dibujo de Sandoval fabuloso por aquí tenemos Detective Comics de este lado la historia se ha puesto muy interesante ya poco a poco nos aproximamos al numero 1000 de Detective Comics Bad Girl que bueno para que les cuento de Bad Girl tenemos la participacion de Dick Grayson un Dick Grayson que se ve muy juvenil no lo se creo que la serie ha hecho que chequen nada mas este Dick Grayson no se ve nada como el Dick Grayson que yo conozco Nightwing siento que los personajes que participan en las series de Bad Girl se hacen muy juveniles muy de la chaviza pero bueno tenemos a Bad Girl este es numero triple con un costo de 45 pesos mantuvieron el costo me parece bien porque tres numeros fabulosos uno extra la historia no me gusto mucho tenemos la participacion de Slade Wilson una buena inclusión en la Justice League pero la serie si la senti muy simple no me gusto este numero en lo mas mínimo y por aqui tenemos ya lo habiamos visto la semana no hace dos semanas me parece y esto se ve fantástico necesito conseguir estas portadas de todos los 800 porque se ven increible es de ese Daniel Daniel Santobar me parece Tony S. Daniel perdon que vemos en esta serie bueno Catwoman y Talia del Bull van a resolver sus pequeñas asperezas porque porque se aproxima la boda todos estan intentando solucionar este conflicto entre quien se queda con el amor de Batman Bruce Wayne ademas incluye el anual me ha gustado este enfrentamiento siento que aporta ademas si no mal lo recuerdo en este anual a ver dejame ver dejame ver dejame ver en este creo que si en este anual en este numero ya regresan los calzoncillos de Batman si no mal lo recuerdo pero bueno aqui esta este numero es el 35 no porque en el 50 si creo que ya regresan los calzoncillos tenemos eso de squat numero 20 este lado y ademas tenemos estos semanales que ya no sabemos si son realmente semanales porque se publico uno despues nos lanzaron otro se continuo con ese otro y ahora regresan asi tal cual tenemos pecados del padre ya por llegar a su fin un enfrentamiento entre Batman y Deadshot que por cierto ya se ha anunciado que el actor Idris Alva esta siendo candidato para interpretar a un nuevo Deadshot y dejando fuera a Will Smith y de este lado tenemos esta increible serie dibujos clásicos una muy buena historia este ya es el numero final de esta miniserie de 3 asi es que valdria la pena que la hayas conseguido toda me gusta mucho esta forma de bat pero bueno esto ha sido de DC Comics y llega el turno de Vertigo porque si Vertigo ha llegado con esta muy buena historia de la cosa del pantano incluye del 57 al 64 del formatografa vale la pena vale demasiado la pena por la historia por el arte creo que aporta muchísimo en verdad que bueno que ya le dieron la oportunidad a este personaje de incursionar en el universo DC como es la liga de la justicia o y lo tenemos pero bueno eso ha sido de Vertigo y vayamos con Caviter porque solamente ha llegado Sex Criminals ya en el numero 20 la historia inició muy bien me sorprendió pero poco a poco se ha metido más en lo que es sexoso a diferencia de mantener la esencia de la historia y nada más llegó la portada regular no llegó la variante que ya saben tiene protección porque si es un poco fuerte pero bueno eso ha sido de Camite y vayamos con Panini manga porque si ha llegado bastante manga buenas tardes vemos de este lado tenemos Blue Exercise Best Stars serie estreno numero 1 de este lado tenemos Overclaw tambien numero 1 llego caro 249 pesos asi es que si pero esto no esta cara vamos a abrirla serie estreno 29 balos mas 60 si pero 29 balos no 20 20 20 20 porque este es 22 29 si novela gráfica bueno no es novela ligera si no puede ser novela gráfica porque porque no tiene gráficos entonces es una novela ligera aquí esta Overlord serie estreno ya sabe 80 porque se van a el porque se van a cubre polvo se ve fantástico de este lado tenemos Tokyo Ghoul Red numero 11 One Piece numero 50 ataque de los canes numero 15 Inuyasha numero 8 aquí numero 13 ni quien no lea a ver ni quien no quiera my early monster numero 7 que necesitas cambio cambio y después tenemos Fate State Night numero 4 bueno me ha gustado bastante pero bueno esos son los títulos en comics y manga que ya puedes encontrar aquí en imagina te recuerdo aquí abajo te dejo la dirección para que los visites porque además de comics y manga también tienen artículos japoneses tanto de belleza como estiles figuras un co-hop además artículos para tu teléfono y por cierto te recuerdo este 16 de marzo estaremos en una edición más del friki basar aquí en imagina a partir de la una de la tarde y gran sorpresa en esta edición tendremos subastas no solamente los expositores van a poner un artículo en subastas sino también si tienes un objeto que desees subastar puedes venir y con mucho gusto hacemos esa subasta y por cierto quiero felicitar a mi decomiquero Kinglis World 096 que este sábado fue su cumpleaños al igual que de Emo que está acá que todos lo abrazaron y él simplemente eso queda así como de pero bueno nos vemos la próxima y recuerda suscríbete dale like compártenos nos vemos en el siguiente comic